Hola, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no subo nada, voy a aprovechar este ratito que tengo para grabar algo. Miren mi cara, o sea, la cuarentena me está afectando, no sé ustedes, bueno, como sabrán en Argentina hay cuarentena obligatoria, y lo único que hago es tocarme la cara, o sea, no, no me está beneficiando para nada. Bueno, la verdad es que es bastante aburrido todo, lo que hacemos es mirar la tele casi todo el día con mi novia, porque sí, estoy con él en la cuarentena, bueno, por suerte no estoy sola, sino creo que sería peor, uno pierde la cabeza. Aparte son muchos días y al no trabajar no tenés plata, o sea, a menos que vivas con tus papás, y bueno, es un tema. Por ahora vamos bien nosotros, pero si esto se llega a extender más tiempo, no sé la verdad qué vamos a hacer, no está buena la cosa. Miren, acá hice una receta que vi en internet de galletitas de avena, no sé cómo va a salir, se terminó el gas, así que mi novio fue a comprar, y bueno, después les cuento qué onda, si valen la pena o no. Otra cosa de la que les quería hablar es de, bueno, ser vegano en esta cuarentena, ¿no? Estuve leyendo varios tips, qué comprar, qué no, lo ideal es hacer su comida, obviamente, cada uno. Las cosas más importantes para comprar, que son frutos secos y demás, se pueden congelar, por ejemplo, las bananas, le di, uvas, qué más, bueno, comprar latas, por ejemplo, de lentejas, o porotos, legumbres, todas esas cosas que duran un montón y no se echan a perder. Y bueno, lo de siempre, ya saben, fideos, arroz, no sé, hay que ahorrar lo más que se pueda. Después, yo, personalmente, bueno, tengo que tomar la vitamina B12, lo ideal es que si ustedes se hacen veganos o vegetarianos, obviamente vayan primero al médico, al nutricionista, que sean los estudios correspondientes, y que un profesional les diga qué hacer, ¿no? con el tema, cómo está su cuerpo, etc. Yo fui en el momento que me hice vegetariana, después no tuve ni tiempo ni ganas, no es lo recomendable, pero bueno, es lo que hice yo, y una persona así profesional me recomendó tomar esto, porque no sé si sabían, pero a mí me cuesta una banda tomar pastillas, pero mal, o sea, sufro. Las únicas que puedo tomar son así, bien chiquititas, pero bien chiquitas, y es porque no tienen sabor tampoco, entonces no me cuesta tanto pasarlas y las tengo que tomar, sí o sí. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, esta es la solución para mí, y quería contárselos porque la verdad que la súper recomiendo. Se llama, bueno, a ustedes si le dicen de Laboratorio Domínguez, que es la marca que está acá, le piden vitamina B12 de Laboratorio Domínguez, que en realidad el título es SLB12 CianoCobalamina, no sé, yo no me acordaba de eso, así que le dije. Laboratorio Domínguez B12 Sublingual. ¿Qué significa sublingual? Que se pone abajo de la lengua, acá. Y bueno, básicamente, primero que son rechiquitas, son lo más, segundo que, que nada, o sea, la pones abajo de la lengua y se deshace, tiene sabor como a frutas, a frutilla, a fresa, es riquísima y listo, con una de estas por día ya estás salvado, tenés tu B12 del día a día. No necesitaba, miren lo que yo tomaba antes, para que no, o sea, ah, me la tengo acá. Las tengo por acá. Me recomendaron estas también que son tan bimil, y que estoy segurísima que son muy buenas, de hecho, esta me habían dicho que quizás una vez por semana estaba bien para tomarla, pero hasta eso me costaba, y miren lo que son. O sea, para ustedes por ahí no es mucho, pero a comparación de esto, hay una gran diferencia. Aparte tiene sabor, y no sabe lo que me costaba tomarlas. Ojo, no digo que sean malas, al contrario, que deben ser muy buenas. Pero bueno, si a ustedes les llega a costar tomar pastillas como yo, y tienen que hacerlo, les súper recomiendo estas. No son muy baratas que llevamos, pero creo que valen la pena por nuestra salud y demás. Bueno, pues nada, a mi novio mucho que no me soporta. No, mentira, la estamos pasando re bien juntos. Pero bueno, es lógico, o sea, está tanto tiempo encerrado sin poder hacer nada, es como un poco depresivo. Pero bueno, es lo que toca. Mi gata está más aburrida, pobre. Ella es la única que puede salir libremente y demás. Espero que no traiga ninguna enfermedad a casa. Bueno, eso. No era muy interesante este video, como ven, pero quería mostrarles un poco cosas que me parecen interesantes e importantes, y contarles un poquito mi experiencia en esta cuarentena. También les súper recomiendo que hagan TikToks, que es re divertido, y si tienen gente en la familia que se cope, les guste, es una buena manera de pasar el rato, de ver otras personas que están en la misma situación que vos, y entretenerte. Y bueno, comí las galletitas y zafaron, no solo eran cosas, pero estaban buenas. Nada, mi novio hizo re guiro, misionero, que ahora les voy a mostrar un poquito, de gano. Bueno, me muero de calor, no hay pileta, no hay nada para hacer, así que bueno, re divertido todo. Ojalá que ustedes la estén pasando bien en su cuarentena, y bueno, nos vemos en TikTok y en mi Instagram.